Bueno, aprovechar este fin de semana, aunque también lo podemos hacer a diario, para visitar todos los lugares, los grandes lugares que os estamos recomendando. Podemos ir hasta Alba de Tormes, que es precioso, y desde luego visitar su santo y seña, que es Don Fadrique. O podemos decidir irnos hasta Topas a visitar el Castillo del Buen Amor. Yo que vosotros, si vais al castillo, ya disfrutaría allí de todo el día, porque tiene actividades para disfrutar. Y, por supuesto, también, si queréis y sois admiradores de la cocina portuguesa, la mejor, sin lugar a dudas, el restaurante La Feria frente al recinto ferial. Y si lo que preferís es el gran trato del Hotel El Mántico, podéis disfrutar de su menú, que además lo publican todos los días en su página de Facebook. También tenemos ese gran plan este fin de semana, que es el sábado, en Carpio Bernardo, ese homenaje Bernardo del Carpio, que si no sabéis quién es, el sábado os lo van a explicar. Hay una recreación, hay asado medieval, hay pasacalles... Bueno, a partir de la una de la tarde tenéis para disfrutar todo el día. Y os voy a dejar con un vídeo promocional, aparte del reportaje que les elaboramos el pasado año, también les hicimos un vídeo, os vamos a dejar con unas imágenes para haceros la boca agua y que a ninguno os quede la más mínima duda de pasar la jornada del sábado allí. Me despido con este vídeo, no sin antes desearos como siempre una semana al dente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí tenemos una buena muestra de su buen hacer y de la colaboración de todo un colectivo contagiado por el entusiasmo de unos pocos, ayudados por otros muchos, que creo que si se lo proponen son capaces de reconstruir el castillo piedra a piedra sin necesario usar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!